Amiga Soledad Gracias por estar conmigo aquí, a mi lado en este bar Compartiendo mi sentir, tu amiga Soledad Que siempre has hecho por mí Y hoy de nuevo estás, aliviando mi sufrir Amiga Soledad, qué suerte contar contigo Cuando esos que dicen ser amigos, en momentos malos nunca están Y hoy aquí en este bar, he quedado convencido Que a falta de esos buenos amigos, yo cuento contigo Amiga Soledad Amiga Soledad Gracias de nuevo te digo, contigo yo he comprendido Que a veces es muy cruel esta humanidad Siempre sobra la maldad, y son gratis los enemigos Y encontrar un gran amor o un buen amigo Es algo difícil de verdad Amiga Soledad Pero qué suerte contar contigo Cuando esos que dicen ser amigos, en momentos malos nunca están Y hoy aquí en este bar, he quedado convencido Que a falta de esos buenos amigos, yo cuento contigo Amiga Soledad Amiga Soledad